Te equivocas y piensas que aquí pierdes la libertad, porque la libertad solo es el principio. En la segunda sala pierdes tu ropa, tu cartera, tu reloj y todo el tesoro que habías enterrado en tus bolsillos. Pierdes tu nombre y cuando lo has perdido te das cuenta de que en realidad no era un mal nombre. Pierdes la intimidad, pierdes la noción del tiempo, pierdes los días, pierdes los inviernos, los cumpleaños, los aniversarios, los bautizos y los entierros. Pierdes la fe y lo pierdes todo. Y cuando lo único que te queda es la piel, sonríes orgulloso y piensas. La piel, nunca podrán quitarme la piel. La piel, nunca podrán quitarme la piel.